Este vereda, como siempre sabéis, se lo dedicamos siempre a nuestro Manolico al cine en la color esté. El mes que lo pasamos no lo cantamos. Es verdad, es verdad, se tira a su novido. Cabe la leche. Venga, arrancamos. ¡No corré! Voy por el veredad tópica, la noche plena de quien tú, con sus verdumes de humedad. Ahí va, ahí va, ahí va, que pasa. Esa es la parte de esta menú. En la vida que viene del mar, se oye el humor en la camión, canción de amor y de piedad. En la vida que viene del mar, se oye el humor en la camión, canción de amor y de piedad. Con sus vidas y más, sin olvidar jamás, aquellas notas como al mar. Hoy solo me quedan de contrar, y si no te mueres de llorar, que la mano quiere de esperar. ¿Por qué se fue? Una dejas de ir en la tropical para volver a mí Quiero besar tu boca, otra vez como al mar Verena trónica Verena trónica